Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir ¿Por qué le caso continuar así? Si no me amas es mejor partir Y hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y mi Dios te lo podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Yo fui de ti, del amor y de tu vida Dijiste una vez, no quisiste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y mi Dios te lo podría curar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti, del amor y de tu vida Dijiste una vez, no quisiste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No, no fui de ti, del amor y de tu vida agency еля